¿Cuándo estás hablando del 15 y el 20? Gracias. ¿Cuándo estás hablando del 15 y el 20? Muy buenas tardes. Siendo las 12 horas con 19 minutos del día 17 de septiembre del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso. Muy buenas tardes, presidente, y todos los integrantes del ayuntamiento. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquecela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Le informo, presidente, que hay un oficio por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Por lo tanto, hay 15 sediles. Gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y solemne de fechas dos y catorce de septiembre de dos mil veintiuno respectivamente. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo, Urbano y Obra Pública para que se autorice la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes entre el ciudadano Albino de la Torre Reynoso y la Comur. Punto número cuatro, respecto de la propiedad privada ubicada en la privada San Luis número catorce en la colonia Popotes, aquí en el municipio de Tepatitlán, en la cabecera, con una superficie de ochenta y dos puntos cincuenta y nueve metros cuadrados y el expediente UI veintinueve diagonal dos mil veinte. El inciso B, también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo, Urbano y Obra Pública, de igual manera es un convenio, en este caso es entre el ciudadano Ángel Gadeón Franco Morales y la Comur, respecto de la propiedad privada ubicada en la calle Francisco y Madero número ciento cuarenta y siete en Capilla de Guadalupe, superficie de cien punto cuarenta y cuatro metros cuadrados y número de expediente UI trece diagonal dos mil diecinueve. El inciso C, igual de la misma Comisión de Planeación, Desarrollo, Urbano y Obra Pública, también es un convenio, en este caso es entre la ciudadana Angélica Fabiola Lozano Gallegos y la Comur, respecto de la propiedad privada ubicada en la calle Laurel sin número en la colonia El Zapote, aquí en la cabecera municipal, con una superficie de seiscientos veintiséis punto ochenta y ocho metros cuadrados y con número de expediente U cero cuarenta y siete diagonal dos mil dieciocho, diagonal, perdón, guión dos mil veintiuno. El inciso D, de igual manera de la misma Comisión y este, en este caso es con el ciudadano o los ciudadanos Antonio Gutiérrez Íñiguez y Ma Carmen Delgado Gómez, de una propiedad ubicada en calle Miramonte sin número en el fraccionamiento Chulavista, aquí en la cabecera municipal, con superficie de ciento veinte punto cuarenta metros cuadrados y expediente trescientos ochenta y siete diagonal dos mil quince y un dos mil dieciocho. El inciso E, también de la misma Comisión y en este caso es con los ciudadanos José Trinidad Armando González Jiménez y Anacelia González Barba y la Comur, respecto de la propiedad privada ubicada en la calle Tolteca sesenta y cinco, en la colonia denominada Las Colonias, aquí en la cabecera municipal, con una superficie de ochocientos sesenta y cuatro punto doce metros cuadrados y número de expediente U y veinte diagonal dos mil diecinueve. El inciso F, también de la misma Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, y en este caso es con los ciudadanos, perdón, el ciudadano Bernardo Aceves Martínez y la Comur, de una propiedad ubicada en la calle Morelos sin número en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlá, con una superficie de novecientos noventa y siete metros cuadrados y número de expediente cuatrocientos quince diagonal dos mil quince y un dos mil dieciocho. El inciso G, es un dictamen de la Comisión también de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, en este caso el convenio es con el ciudadano David de la Mora Carvajal y la Comur, de una propiedad ubicada en calle Paso de Carretas sin número en el fraccionamiento Chulavista, aquí en la cabecera, con superficie de doscientos cincuenta y cuatro punto cuarenta y nueve metros cuadrados y número de expediente cuatrocientos cuarenta y cinco diagonal dos mil quince y un dos mil dieciocho. El inciso H, es un dictamen también de la misma Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, en este caso el convenio es con el ciudadano también David de la Mora Carvajal, de una propiedad ubicada en la calle Nectarina sin número en el fraccionamiento Chulavista, con una superficie de ciento setenta y siete punto cero uno metros cuadrados y número de expediente U cero cero ocho diagonal dos mil dieciocho guión dos mil veintiuno. El inciso I, también es un dictamen de la misma Comisión, y en este caso el convenio es con los ciudadanos David Padilla Estrada y Delia Gredano Díaz, de una propiedad ubicada en la calle Nectarina sin número, en el fraccionamiento Chulavista, aquí en la cabecera, con superficie de doscientos once punto veintidós metros cuadrados, con número de expediente trescientos ochenta y seis diagonal dos mil quince y un dos mil dieciocho. El inciso J es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, y en este caso el convenio es con Deluvina Gredano Díaz e Israel Esquivias Navarro, de una propiedad ubicada en la calle Chulavista sin número, en el fraccionamiento Chulavista, aquí en la cabecera, con una superficie de doscientos punto cuarenta y un metros cuadrados y número de expediente trescientos noventa y uno guión dos mil quince, guión, perdón, diagonal dos mil quince, guión dos mil dieciocho. El inciso J es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, y en este caso el convenio es con la ciudadana Erika Janet Rentería Pérez y la Comur, respecto de una propiedad privada ubicada en la calle Paseo de Carreta sin número, en el fraccionamiento Chulavista, con una superficie de ciento ochenta y ocho punto cero cinco metros cuadrados y número de expediente U cero cuarenta diagonal dos mil dieciocho guión dos mil veintiuno. Inciso L, dictamen también de la misma comisión, en este caso el convenio es con el ciudadano Francisco González Paredes y la Comur, respecto de la propiedad privada ubicada en la calle Rayón, número doscientos treinta y cuatro, en la delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de doscientos dieciocho punto cuarenta metros cuadrados y número de expediente U y sesenta y nueve diagonal dos mil veinte. El inciso M, de igual manera de la misma comisión, y este convenio es con el ciudadano Francisco Javier Gómez Muñoz y la Comur, respecto de la propiedad privada ubicada en la calle San Miguel, número ciento veintiuno, en la delegación de Capilla de Guadalupe, con superficie de ciento setenta y ocho punto noventa y seis metros cuadrados y número de expediente U uno diagonal dos mil veintiuno. El inciso N, también es de la misma comisión, y en este caso el convenio es con los ciudadanos Federico Esquivias Jauregui y Marta Elba Lujano Vallejo, respecto de una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista sin número, fraccionamiento Chulavista, con una superficie de doscientos uno punto trece metros cuadrados y expediente trescientos noventa y tres diagonal dos mil quince y un dos mil dieciocho. El inciso O, también de la misma comisión, y el convenio es con el ciudadano Heriberto Reynoso Becerra y la Comur, respecto de una propiedad privada ubicada en la calle Miramonte sin número, en el fraccionamiento Chulavista, con una superficie de cuatrocientos uno punto ochenta y siete metros cuadrados y número de expediente U cero cero dos diagonal dos mil dieciocho y un dos mil veintiuno. El inciso P, de la misma manera, en este caso con los ciudadanos Israel Esquivias Navarro y de Lubina Gredano Díaz, de una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista sin número, en el fraccionamiento Chulavista, con una superficie de sesenta y uno punto cincuenta y cinco metros cuadrados y número de expediente trescientos ochenta y ocho diagonal dos mil quince y un dos mil dieciocho. El inciso Q, de igual manera, y en este caso es con el ciudadano J. Santos Velázquez Arámbula y la Comur, de una propiedad privada ubicada en la calle General Anaya, número trescientos sesenta, aquí en la cabecera municipal, y una superficie de ciento veinte punto dieciséis metros cuadrados y número de expediente U y cinco diagonal dos mil veinte. El inciso R, de la misma comisión, y este convenio es con el ciudadano Javier González García y la Comur, respecto de la propiedad privada ubicada en la calle Rayón, número ciento cuarenta y cinco, en la delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de cien metros cuadrados y número de expediente U y sesenta y ocho diagonal dos mil veinte. El inciso S, de igual manera, en este caso el convenio es con el ciudadano Jesús E. Saúl Ríos Morales y la Comur, de una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista sin número, en el fraccionamiento Chulavista, en la cabecera, con superficie de ciento noventa y nueve punto noventa metros cuadrados y expediente U cero treinta y uno diagonal dos mil dieciocho y dos mil veintiuno. El inciso T, también es un convenio con el ciudadano José Antonio Rodríguez Rodríguez y la Comur, de una propiedad privada ubicada en la calle Fray Miguel de Bolonia, sin número, en la colonia El Pedregal, aquí en la cabecera, con superficie de doscientos uno punto doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados y su número de expediente trescientos ochenta y cinco diagonal dos mil quince y dos mil dieciocho. El inciso U es con el ciudadano José de Jesús Barba Sepúlveda, de la propiedad privada ubicada en la calle Paso de Carreta sin número, fraccionamiento Chulavista, aquí en la cabecera, con una superficie de doscientos diez punto cincuenta y cuatro metros cuadrados y número de expediente cuatrocientos cuarenta y cuatro diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. El inciso U es con el ciudadano Juan Gabriel Espinoza Nario y la Comur, de una propiedad privada ubicada en la calle J. Luis Velasco, número sesenta y dos, aquí en la cabecera municipal, con superficie de ciento veintisiete punto sesenta y nueve metros cuadrados y expediente ciento veinte diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. El inciso U es con el ciudadano Juan José Macías Macías y la Comur, de propiedad privada ubicada en la calle Garza mil cuatrocientos setenta y dos en la colonia Las Aguilillas, aquí en la cabecera, con superficie de doscientos setenta y seis punto treinta y siete metros cuadrados y expediente U y once diagonal dos mil veinte. El inciso U es con el ciudadano Juan Manuel Aceves Martínez y la Comur, de propiedad privada en la calle Morelos y número, en la delegación de Capilla de Milpillas, con una superficie de setecientos cuarenta y uno punto setenta y ocho metros cuadrados y número de expediente cuatrocientos catorce diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. El inciso U, inciso U, inciso U, con la ciudadana Juan Franco Franco, y la Comur, de una propiedad privada ubicada en la calle Tequila, reposado sin número, en el fraccionamiento Loma de en medio, con una superficie de doscientos veintiséis punto setenta y seis metros cuadrados y número de expediente doscientos cincuenta y ocho diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. El inciso Z, inciso Z, con la ciudadana Nancy Leonila de Loza López y la Comur, de una propiedad privada ubicada en la calle José Rogelio Álvarez, esquina Carlos Fuentes, sin número, colonia Popotes de arriba, aquí en la cabecera, con una superficie de doscientos diecinueve puntos setenta y siete metros cuadrados y expediente ciento setenta y ocho diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. Seguimos con el inciso doble A, pero déjeme tomar un poquito agua. Y estoy abreviando. Inciso doble A, este también es con la ciudadana Ma Elena Villaseñor Orozco y la Comú, respecto de una propiedad privada ubicada en la calle Pino, sin número, aquí en la cabecera municipal, con una superficie de doscientos treinta y nueve puntos setenta y siete metros cuadrados y número de expediente U cero veinticinco diagonal dos mil dieciocho guión dos mil veintiuno. El inciso doble B, es con los ciudadanos Manuel Covarrubia Pérez y Asela Briones López y la Comú, respecto de la propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número, en el fraccionamiento Chulavista, con una superficie de ciento setenta y tres punto noventa y tres metros cuadrados y número de expediente trescientos ochenta y nueve diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. El inciso doble C, con el ciudadano Miguel González González y la Comú, respecto de la propiedad privada ubicada en la calle Basolo ciento cincuenta y seis, en la delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de doscientos treinta y nueve puntos cincuenta y dos metros cuadrados y número de expediente un nueve diagonal dos mil veintiuno. El inciso doble D, es con los ciudadanos Rafael Plasencia Agredano y Ana Cecilia Íñiguez Díaz y la Comú, de una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número, en el fraccionamiento Chulavista, aquí en la cabecera, con superficie de noventa y nueve punto cero tres metros cuadrados y número de expediente trescientos noventa y cuatro diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. Inciso doble E, con el ciudadano Ramón Valenzuela Márquez y la Comú, respecto de la propiedad privada ubicada en la calle Ignacio López Rayo, número doscientos cuatro, en la delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de setenta y seis punto noventa y cuatro metros cuadrados y número de expediente U tres, diagonal dos mil veintiuno. El inciso doble F, es también convenio de regularización con Rubén Hermosillo González y la Comú, de una propiedad privada ubicada en la calle Cima, número dieciséis, en la delegación de Capilla de Guadalupe, con una superficie de doscientos sesenta y seis punto sesenta y siete metros cuadrados y número de expediente U seis, diagonal dos mil veintiuno. El inciso doble G, es con los ciudadanos Salvador Navarro Fernández e Irma Teresa Córdoba Velásquez, y la Comú, de una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista sin número, en el fraccionamiento Chulavista, con superficie de ciento noventa y nueve metros cuadrados y número de expediente trescientos noventa y dos diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. El inciso doble H, es con la ciudadana Susana Navarro Gutiérrez y la Comú, de una propiedad privada ubicada en la calle Avenida González Gallo, sin número, en el fraccionamiento Chulavista, con una superficie de ciento dieciséis punto dieciséis metros cuadrados y número de expediente cuatrocientos cuarenta y tres, diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. El inciso doble I, es con la ciudadana Teresa Martínez Parza y la Comú, respecto de una propiedad privada ubicada en la calle J. Inés Morales, número trescientos cuarenta y seis en la delegación de Pegueros, con una superficie de doscientos dos punto ochenta y siete metros cuadrados y el número de expediente trescientos cuarenta y ocho diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. El inciso doble J, es con la ciudadana Victoria Vázquez, perdón, Lira, y la Comú, de una propiedad ubicada en la calle veinticuatro de febrero, número quinientos dieciséis en la colonia del Carmen, y con una superficie de ochenta y seis punto diecisiete metros cuadrados y número de expediente doscientos cuarenta y ocho diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho. El inciso doble K, aquí es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Marte, número siete, en la delegación de San José de Gracia, a favor del ciudadano José Luis Aldaña González, con una superficie total de ochenta y ocho punto setenta y nueve metros cuadrados y número de expediente de la Comú, ciento ochenta y nueve diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso doble L, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Trigo, sin número, en la colonia denominada El Molino, aquí en la cabecera municipal, a favor de la ciudadana Alicia Rodríguez Pérez, con superficie de ciento ochenta y ocho punto cuatrocientos cinco metros cuadrados y número de expediente de la Comú, trescientos treinta y dos diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso doble M, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Carlos Fuentes, número ochocientos treinta y cinco, en la colonia. Popotes en el municipio de Tepatitlán, a favor del ciudadano Juan José Torres Ramírez, con una superficie total de ciento veinte punto cuarenta y siete metros cuadrados y número de expediente de la Comú, dos doce diagonal dos mil veinte, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso doble N, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice a modificar el acuerdo de ayuntamiento, número mil ciento treinta y cuatro, guión dos mil dieciocho, diagonal dos mil veintiuno, de fecha cinco de agosto del dos mil veintiuno, debido, perdón, a que por error se escribió el primer apellido del propietario como coronado, siendo lo correcto, el nombre completo, Noel Martín Corona Mastache, quedando como se especifica en el dictamen anexo. Inciso doble O, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento, número mil ciento cuarenta y nueve, guión dos mil dieciocho, diagonal dos mil veintiuno, de fecha cinco de agosto del presente año, en virtud del error detectado en la sumatoria del área de cesión para vialidades, quedando de la manera que se señala en el dictamen adjunto. Inciso doble P, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado La Esperanza, en su etapa dos, ubicado por el boulevard Aacatik, al suroeste de esta ciudad, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso doble Q, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de seis obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo treinta y tres, dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintiuno, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año dos mil veintiuno, de conformidad a lo establecido en el respectivo dictamen. Inciso doble R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de seiscientos cuarenta y tres millones ciento setenta y nueve mil ochocientos once punto veintidós a seiscientos sesenta y cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos once pesos con veintidós centavos, conforme a lo especificado en el dictamen adjunto. Inciso doble S, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorizan los ajustes presupuestales especificados en el dictamen correspondiente. Inciso doble T, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales descritas en el dictamen anexo. Inciso doble U, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita, de conformidad con lo que establecen los artículos veintinueve, treinta y nueve y cuarenta de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, ley vigente al momento del ingreso de los servidores públicos que se enlistan en el dictamen adjunto, se autoriza a otorgar la pensión por jubilación de acuerdo a la ley, asimismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso doble V, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que, primero, se autoriza la celebración de un convenio de colaboración para el programa de ciudades inteligentes entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Fundación Fiedrich Nauman para la Libertad con el fin de generar condiciones para la planeación e implementación de proyectos pilotos en materia de ciudades inteligentes. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso doble W, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo general el Plan de Desarrollo de la Delegación de Tecomatrán de Guerrero, que forma parte del Plan Institucional de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 2018-2021, tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso doble X, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo general el Plan de Desarrollo de la Delegación de Capilla de Milpillas, que forma parte del Plan Institucional de Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 2018-2021, de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso doble Y, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo general el Plan de Desarrollo de la Delegación de Mezcala de los Romero, que forma parte del Plan Institucional de la Delegación de Milpillas, del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 2018-2021, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso doble Z, dictamen de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice en relación a la petición de la familia Aldrete Barba y de conformidad al convenio celebrado el 31 de mayo de 2001 entre el Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como el dictamen con oficio número O.T.U. 343-2021 del Área de Ordenamiento Territorial y Urbano, reconocer un excedente total por exceso de donaciones equivalente a una superficie de siete mil doscientos ocho puntos cincuenta metros cuadrados. De igual manera, se autoricen los demás puntos del respectivo dictamen. Punto número seis. Solicitud de la ciudadana Presidente Municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, para que se autorice habilitar como recinto oficial el Auditorio de la Casa de la Cultura, doctor J. Jesús González Martín, localizado en la calle San Martín, número 35 de esta ciudad, el próximo lunes 20 de septiembre del año en curso, a las 12 horas, para llevar a cabo la sesión solemne de este Honorable Ayuntamiento, con motivo de la conmemoración del ciento treinta y ocho aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número siete. Solicitud de la ciudadana Presidente Municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, donde solicita se autorice habilitar como recinto oficial la terraza de Anda ubicada por la calle Industria número cincuenta y nueve de esta ciudad, el próximo jueves 30 de septiembre del año, en curso, a las 19 horas, para llevar a cabo la sesión solemne para la toma de protesta del Ayuntamiento 2021-2024. Punto número ocho. Solicitud de la ciudadana Presidente Municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, para que se apruebe el decreto número veintiocho mil cuatrocientos treinta y siete diagonal sexagésima segunda diagonal veintiuno, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mismo que se anexa, mediante el cual se reforman los artículos sesenta, sesenta y uno, ciento seis y ciento dieciséis, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para que dar en la forma y términos que se desprenden de dicho instrumento, el cual se acompaña. Punto número nueve. Varios. Número uno. Solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio. Es cuanto, Presidente. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de Ayuntamiento Ordinaria y Solemne de fechas dos y catorce de septiembre del año dos mil veintiuno, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se le pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer al contenido de las actas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de las actas. Se aprueba por unanimidad. En virtud de que no se agendaron asuntos en el punto cuatro, que sea que fuera el turno de comunicaciones e iniciativas, pasamos al siguiente punto, que es el número cinco. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito a la Secretaria General de Lectura, le inciso A. Sí, con su permiso, presidente. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice con fundamento en el artículo 26 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, la celebración del convenio de regularización respecto de las obras de infraestructura y equipamiento faltantes a través de la modalidad de acción urbanística por objetivo social, así como el pago de las áreas de cesión para destinos faltantes y el cumplimiento de los créditos fiscales por concepto de aprovechamiento de la infraestructura básica existente, urbana, y de los derechos de urbanización para su regularización entre el ciudadano Albino de la Torre Reynoso y la Comisión Municipal de Regularización en la forma y términos establecidos por esta respecto de la propiedad privada ubicada en la privada San Luis Número 14 en la colonia Popotes en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 82.59 metros cuadrados y un número de expediente UI29, diagonal 2020. ¿Es cuánto, presidente? Adelante, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Con su permiso, buenas tardes a todos. Exponer que recibimos en la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública 36 expedientes por parte del licenciado Omar Navarro Navarro y con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, quienes solicitan, si vemos a bien, el autorizar que se realice el convenio de regularización respecto a las obras de infraestructura faltantes. Pedirles, si me permiten explicar solo uno y después ya leer los demás para que quede asentado. Todos son en el mismo tenor, lo que cambia es el propietario, el beneficiario y las cantidades del predio. En sus expedientes recibieron la petición como tal, si recuerdan en la comisión, quedamos que el expediente está ahí para ser consultado por todos y cada uno de nosotros y así lo necesitábamos. Por la cantidad de hojas que es, está aquí en resguardo, por eso solamente recibieron la petición como tal y los datos generales de cada una de las personas. Entonces, la petición es esa. Si vemos a bien el autorizar estos 36 expedientes que cumplen con los requisitos para el trámite al cual se está presentando. Es cuanto. Gracias. Entonces, se propone votar juntos desde el inciso A hasta la doble J, ya que todos corresponden a convenio de regularización. Cabe hacer la aclaración que la Secretaría General otorgará un número de acuerdo a cada inciso. De igual manera, si alguien tiene que hacer algún comentario en lo particular, en su caso manifestar en el sentido de su votación de alguno de estos puntos, a favor de hacerlo en ese momento. Gracias. Gracias, Presidente. Yo me abstengo en el inciso C por existir conflicto de intereses. Gracias. Entonces, a favor de levantar su mano a los que estén de acuerdo en todos los demás. Muy bien, se aprueba por unanimidad todos los incisos, con excepción del inciso que hizo alusión la regidora, que es el inciso C, que solamente se aprueba por mayoría. Gracias. Gracias. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al doble K. Sí, con su permiso, Presidente. El inciso doble K es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Marte número 7 en la delegación de San José de Gracia, en el municipio de Tepatitlán, a favor del ciudadano José Luis Aldaña González, con una superficie total de 88.79 metros cuadrados, en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, con número de expediente de la Comur 189, diagonal 2015, guión 2018, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, en virtud de que se encuentra ajustado lo establecido en la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo tiene nuevamente el uso de la voz. Recibimos en la comisión, también por parte del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios, con el visto bueno de la licenciada Lucía Lorena López Villalobos, tres expedientes, los cuales cumplen con los documentos necesarios para ser decretados formalmente regularizados. Ustedes recibieron, de igual manera, la solicitud como tal y los datos generales de las personas beneficiaras. De igual manera, el expediente de estas tres personas se encuentran aquí archivados, si alguien quiere cotejar algún dato. Igual que los anteriores, se solicita que se permita la explicación de sólo uno, el cual cumple con los requisitos para ello y se permitan autorizar los tres. ¿Es cuánto? Bueno, de igual manera, se propone votar juntos desde el inciso doble K hasta la doble M, ya que todos corresponden a decretar formalmente la regularización. Cabe hacer la aclaración que Secretaría General otorgará un número de acuerdo a cada inciso. De igual manera, si alguien tiene algún comentario que hacer en lo particular o en su caso, manifestar el sentido de la votación de alguno de estos puntos, favor de hacerlo en este momento. Entonces, les solicito, levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los puntos expuestos. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble N. Sí, con su permiso. Este es un dictamen también de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita, se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número mil ciento treinta y cuatro guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno de fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno debido a que por error se escribió el primer apellido del propietario como coronado. Siendo lo correcto, Noel Martín Corona Mastache quedando el acuerdo de la siguiente manera. Único, se autoriza a decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Pino sin número en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a favor del ciudadano Noel Martín Corona Mastache con una superficie total de trescientos seis punto cuatrocientos dieciocho metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado con número de expediente de la Comur U026 diagonal dos mil dieciocho guión dos mil veintiuno así como lo establece perdón, así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública en virtud de que se encuentra ajustado lo establecido en los artículos veintiséis y veintisiete de la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco. Es cuanto. Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. En esta petición lo que se solicita únicamente es que se modifique el acuerdo pues un error involuntario se tecleó el apellido Coronado en lugar del apellido Corona. Esa es la petición que se hace en el Pleno para que los documentos queden debidamente requisitados y se siga con los procesos respectivos para esta persona. Es cuanto. Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza modificar el acuerdo de Ayuntamiento mil ciento treinta y cuatro guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno de fecha cinco de agosto del dos mil veintiuno debido a que por error se escribió el primer apellido del propietario como coronado siendo lo correcto Noel Martín Corona más más tache quedando como se especifica en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble O. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número mil ciento cuarenta y nueve dos mil guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno de fecha de cinco de agosto del presente año en virtud de que el error del error detectado en la sumatoria del área de cesión para vialidades quedando de la siguiente manera. Primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Mueros, Jalisco el área de cesión para destinos consistente en un predio para espacios verdes abiertos y recreativos con una superficie de dos mil ochocientos ochenta y cuatro punto cero nueve metros cuadrados y un área de cesión para vialidades con una superficie que suma cuatro mil quinientos trece punto cero nueve metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Puerta del Bosque ubicado por la avenida Puerta Vieja al suroeste de esta ciudad. Segundo, se faculta a los representantes del municipio Presidente Síndico y Secretario General para firmar la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Gracias. Nuevamente, el ejido Luis Arturo tiene el uso de la voz. En esta petición al hacer la revisión de los planos se verifica que hay un error que se invirtieron el cinco y el uno. La petición venía por cuatro mil ciento cincuenta y tres puntos cero nueve metros que fue el acuerdo anterior. Y se pide que se modifique siendo lo correcto cuatro mil quinientos trece punto cero nueve metros cuadrados de áreas de sesión para vialidades. Se fijan ahí, ustedes tienen en su expediente el plano, pueden verificar del lado derecho, ahí está, donde son cuatro mil quinientos trece punto cero nueve metros cuadrados la vialidad respectiva. La solicitud es se autorice el modificar el acuerdo para que quede como se está promoviendo. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número mil ciento cuarenta y nueve guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno en virtud del error detectado en la sumatoria del área de sesión para vialidades quedando de la manera que se llana señala el dictamen adjunto. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al doble P. Sí, con su permiso. Este inciso es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado La Esperanza en su etapa dos ubicado por el boulevard Acatic al suroeste de esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto. Nuevamente el maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz. Recibimos en la comisión la petición del ciudadano Armando Aldrete Barba quien pide si vemos a bien el autorizar la entrega al municipio las obras de urbanización del desarrollo denominado La Esperanza en su etapa número dos como ustedes pueden ver en su expediente ya cuenta con las constancias respectivas para la solicitud de este trámite así como el dictamen de la jefatura de ordenamiento por parte del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellano por tal motivo se somete al pleno la recepción de este desarrollo es cuanto les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de la sobra de urbanización del desarrollo habitacional denominado La Esperanza etapa dos de esta ciudad de conformidad con el dictamen adjunto le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble Q si con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita primero se autoriza la creación de los proyectos la realización de las obras su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2021 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para ser ejecutado en el año 2021 las cuales se describen a continuación la 21 FISM 094 023 que es empedrado a mano en la localidad de San Pablo en la cabecera municipal por 579 mil 582.40 la 21 FISM 094 024 suministro y colocación permítame la 21 la 21 FISM 094 024 suministro y colocación de carpeta asfáltica en camino de ingreso a la localidad de San Pablo en el municipio de Tepatitlán por un millón 656 mil 597.21 la 21 FISM 094 025 suministro y colocación de carpeta asfáltica en camino de ingreso a la localidad de Puerta de Acahuales por un monto de 814 mil 914.28 la 21 FISM 094 026 la rehabilitación de salón de usos múltiples en la delegación de Pegueros por un monto de 622 mil 702 pesos la siguiente la 21 FISM 094 027 suministro y colocación de carpeta asfáltica en el camino a la cebadilla por un monto de 998 mil 507.68 y la 21 FISM 094 028 empedrado a mano y guarnición en calle los puentes en los adobes aquí en la cabecera por un monto de 395 mil 645.68 pesos segundo para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal publicados el 26 de enero de 2021 en el diario oficial de la federación es cuanto presidente nuevamente regidor Luis Arturo tiene uso de la voz muchas gracias recibimos la solicitud que nos presenta el ingeniero Francisco Vázquez Zárate director de obras públicas y licenciado Aristeo Martín Barba donde nos propone seis obras para ser autorizadas y aplicadas a través del programa Ramo 33 comentar que en estas obras no habrá aportación de los beneficiarios pero sin embargo por ejemplo en el del San Pablo el comité se está organizando para hacer una propuesta ante las autoridades igual que pasó en los cerritos donde ellos quieren acercarse juntando una cantidad de dinero y que se les pueda programar la máquina asfaltadora para ellos alcanzar una meta mayor es algo similar a lo que pasó en los cerritos entonces este es un proyecto que inicia en el kilómetro cero en el ingreso a San Pablo está desglosado y los metros que se van a cubrir está el programa igual perdón el proyecto está ahí en el ramo si alguien lo quiere cotejar y el comité como tal está reuniendo recuerden que para todas estas obras siempre hay un comité que hace frente y que firma que estas obras se lleven a cabo quienes se acercarán porque de alguna manera ellos pagando el asfalto directamente pues hay una una extensión ya que no piden factura normalmente entonces ya es un 16% menos en relación a lo facturado y que se les pueda programar la asfaltadora para continuar en proyectos próximos ¿es cuánto? bueno aquí la esterna a favor de la afirmativa a favor de levantar su mano se autoriza por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de seis obras y su respectiva reprogramación y transferencia con el recurso del programa Ramos 33 de conformidad con lo establecido al respectivo dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso doble R si con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno de seiscientos cuarenta y tres millones ciento setenta y nueve mil ochocientos once pesos con veintidós centavos a seiscientos sesenta y cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos once pesos con veintidós centavos conforme a lo siguiente impuestos sobre transmisiones patrimoniales cuatro millones quinientos mil multas doscientos veinticinco mil derechos por el uso de piso un millón doscientos ochenta mil derechos de uso de cementerio y panteones dos millones setecientos mil derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal un millón cien mil derechos de licencias y permisos de giros un millón cien mil derechos de licencias de construcción reconstrucción reparación o demolición de obras seiscientos cincuenta mil derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad un millón trescientos mil derechos de certificaciones quinientos veinte mil otros derechos novecientos cincuenta mil aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones diez mil fondo general de participaciones un millón doscientos cincuenta mil aportaciones fondo de fortalecimiento municipal seis millones generándose un total de veintiún millones quinientos ochenta y cinco mil pesos es cuanto gracias bueno yo creo que aquí no hay mucho que que explicar afortunadamente a estas alturas de la administración se sigue recaudando dinero y este son veintiún millones quinientos ochenta y cinco mil pesos lo que queremos aumentar el presupuesto quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad alguien se nega el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno de seiscientos cuarenta y tres millones ciento setenta y nueve mil ochocientos once punto veintidós a seiscientos sesenta y cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos once punto veintidós conforme a lo especificado en el dictamen adjunto le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble s si con su permiso este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autoricen los ajustes presupuestales siguientes el ajuste presupuestal número treinta y tres por la cantidad de quince millones trescientos sesenta mil en virtud de lo siguiente ampliación de la partida dos cuarenta y uno productos minerales no metálicos recursos fiscales del proyecto ochenta y nueve mantenimiento de vialidades y caminos rurales por la cantidad de doce millones de pesos para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo el asfaltado y bacheo de varias vialidades de la cabecera municipal y delegaciones derivado del desgaste natural y la falta de mantenimiento así como los daños provocados por el temporal de lluvias ampliación de la partida de quinientos cuarenta y uno automóviles y camiones cincuenta mil trescientos recursos participaciones federales del proyecto cien control patrimonial por la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil pesos para completar la suficiencia presupuestal para la compra de dos camiones de basura para la jefatura de aseo público en virtud del incremento de precio de dichos camiones así mismo se faculté al comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán para que continúe con el proceso de adquisición ampliación de la partida quinientos sesenta y cuatro maquinaria y equipo de construcción diez mil cien recursos propios del proyecto cien control patrimonial por la cantidad de un millón quinientos mil para completar la suficiencia presupuestal para la compra de una barredora y un rodillo vibro compactador para la dirección de desarrollo urbano y obras públicas en virtud de que las propuestas económicas superan el importe estimado para dicha adquisición de igual manera se faculta al comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán para que continúe el proceso de adquisición ampliación de la partida trescientos noventa y seis otros gastos por responsabilidad diez mil cien recursos propios del proyecto ciento veintinueve finanzas responsables por la cantidad de seiscientos mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para realizar el pago por superficie afectada al predio de la familia Alcalá Mezcua en seguimiento al punto tercero del acuerdo ayuntamiento número mil ciento cincuenta y nueve guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno ampliación a la partida cuatrocientos cuarenta y cinco ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro diez mil cien recursos fiscales del proyecto ciento treinta movimiento solidario a las necesidades sociales por la cantidad de diez mil pesos como apoyo al patronato de bomberos Tepatitlán AC en virtud de las aportaciones de Universal Wipes SADCB y la Unión Tepatitlán cinco mil cada una ampliación presupuestal de la partida trescientos once energía eléctrica cincuenta doscientos veintiuno recurso fortalecimiento veinte veintiuno del proyecto setenta mantenimiento de alumbrado público por la cantidad de seis millones de pesos para contar con suficiencia presupuestal para cubrir el pago de energía eléctrica de edificios y alumbrado público del municipio de los meses que restan del año conforme a lo descrito en el oficio con número JALP ciento cuarenta y cinco diagonal dos mil veintiuno de la jefatura de alumbrado público ampliación presupuestal de la partida cuatrocientos cuarenta y cinco ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro diez mil cien recursos fiscales del proyecto ciento treinta movimiento solidario a las necesidades sociales por la cantidad de doscientos veinticinco mil pesos para contar con suficiencia presupuestal para apoyar a las distintas instituciones del municipio es cuanto gracias nuevamente maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz recibimos en la comisión de hacienda la petición que nos hace el licenciado salvador Hernández Cedillo donde nos pide si vemos a bien el autorizar los ajustes presupuestales que ahí se menciona en la comisión se preguntaba por ejemplo de los doce millones en relación al asfalto la regidora Conchita mencionaba ahí el tomar en cuenta las calles que sabemos que son muchas las que están con la necesidad y el ingeniero Francisco Vázquez Tárate hace una propuesta que la administración entrante pues verá si lo vea bien así donde él de acuerdo a la cantidad de población que cada uno tiene en relación a cabecera municipal delegaciones y agencia y él hace una lista donde propone una cantidad a utilizarse en cada uno de los mencionados ciertamente él no menciona las calles a partir del 1 de octubre ya que la administración entrante será la que irá viendo las calles en las que se vaya aplicando pero él menciona que de entrada igual esta hoja no la tienen ahorita la estaba mandando pedir ahorita para que la fotocopien y él propone de acuerdo a la CONAPO es el dato que él menciona el uso de esos recursos repito esta es una propuesta porque la administración que ingresa el día 1 de octubre pues tendrá que valorar y decir sabes que aumento o disminuyo en alguna de las propuestas que se hacen aquí la idea es esa hay algunas calles que desde enero se mencionó en una lista inicial que se iban a contratar obra pero ya no se siguió contratando porque la asfaltadora está trabajando como tal y esa lista la tenemos desde la Comisión de Hacienda que vimos a finales de enero principios de febrero donde hay una lista general que se dieron nombres de la cabecera municipal solamente él propone que estos 12 millones se vayan como propuesta de esta manera considerando cabecera municipal las delegaciones y la agencia igual repito esto es un dato informativo de cómo se pudiera pero teniendo la decisión a partir del 1 de octubre cómo se pudiera utilizar recordemos que ahorita es concretamente en este aspecto para que existe ese dinero y ya a través de proveedurías se vaya haciendo uso como tal a través de los vales en ese sentido es cuanto gracias adelante Conchita tienes el gusto de la voz gracias presidente buenas tardes compañeros una pregunta Luis Arturo bueno o presidenta esto se va a licitar por la cantidad que es claro esto se va a licitación a ver esto es son 12 millones de pesos no pero esto es con la esa es la compra lo que irán a licitar será la compra del asfalto claro claro la compra del asfalto por la cantidad claro ok gracias presidente bueno entonces quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza los ajustes presupuestales especificados en el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble T sí con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales siguientes la transferencia 175 jefatura de aseo público por la cantidad de 60 mil pesos para la renta de un tractor de 8 para acomodar y compactar los residuos sólidos urbanos basura en el sitio de disposición final de residuos en el vertedero municipal ya que la máquina pata de cabra con número económico 522 se encuentra descompuesta transferencia 178 de sindicatura municipal por la cantidad de 30 mil pesos para realizar los pagos autorizados por indemnización por la comisión edilicia de responsabilidad patrimonial a las personas afectadas transferencia número 179 dirección de articultura por la cantidad de 15 mil pesos para apoyar con el traslado en autobús al valet folclórico jalisco mismos que participarán en el primer festival de folclor nacional a realizarse los días 15 y 16 de septiembre del presente año en río blanco veracruz de acuerdo a lo señalado en el oficio número 485 y un 04 diagonal 2018 y un 2021 de la comisión edilicia de cultura es cuento nuevamente regidor arturo tiene el uso de la voz recibimos también petición por parte del ciudadano salvador hernández cerillo el que se autoricen las transferencias que ahí se mencionan en relación a los conceptos uno para la máquina pata de cabra la otra para realizar los pagos en relación a indemnizaciones y el tercero para apoyo al valer folclórico que si vimos nos pertenecemos a la comisión de cultura vimos a bien que se diera seguimiento para participar en este evento es cuento si todos están de acuerdo favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las transferencias presupuestales descritas en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de electoral al siguiente punto que corresponde al inciso doble U si con su permiso es un dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita primero de conformidad con lo que establecen los artículos 29, 39 y 40 de la ley de pensiones del estado de Jalisco ley vigente al momento del ingreso de los servidores públicos que a continuación se enlistarán se autoriza a otorgar la pensión por jubilación de acuerdo a la ley anteriormente referida a Franco Vargas Roberto por 32 años pensión al 100% con salario diario promedio de 653 pesos Becerra Sepúlveda Oscar jefatura de ordenamiento territorial 30 años laborados pensión al 100% con 442 pesos de salario promedio diario Torres Gutiérrez Rodolfo jefe de maquinaria mantenimiento de vialidades 30 años de trabajo salario promedio diario 843 pesos Hernández Castellanos Eduardo Alfredo jefe de ordenamiento territorial 30 años de trabajo con un salario diario promedio de 844 pesos Romero Gallegos María Teresita auxiliar administrativo secretaria en aseo público 31 años laborados y un salario diario promedio de 375 pesos Navarro Villalobos María del Carmen auxiliar administrativo secretaria en parques y jardines 31 años laborados y con un salario promedio diario de 375 pesos González Rojas José Luis auxiliar operativo ayudante coordinador de riego 36 años laborados y con un salario diario integrado de 268 pesos Hernández Navarro Ebelia auxiliar operativo jardinero en el vivero municipal con 32 años laborados y un salario diario integrado de 290 pesos Hernández Navarro Gloria también está en el vivero municipal 33 años laborados también 290 pesos de salario Becerra Loza Isabel analista especializado en nóminas en la oficialía mayor 30 años laborados y un salario diario de 719 pesos segundo dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del 1 de octubre de 2021 tercero se instruye la dirección jurídica para que inicie el procedimiento jurídico necesario ante el instituto de pensiones del estado de Jalisco y Pejal para recuperación de las cuotas que fueron enteradas en favor de cada servidor público antes mencionado es cuanto adelante regidora Bertelena Espinoza tiene el uso de la voz muchas gracias si se escucha que bueno tengo una voz una voz fuerte y clara no verdad bueno si no se escucha haremos un esfuerzo subimos nuevamente este punto para su aprobación en la sesión pasada lo tuvimos a bien a subirlo pero faltaron algunos detalles que a continuación les voy a derivar recibimos la solicitud por parte de estos 10 servidores públicos para su pensión por jubilación se analizó nuevamente en la comisión de administración en donde vimos a bien subirlo hoy en este día a estos 10 servidores públicos se les pensionará con el 100% del salario promedio en la sesión pasada era un salario diario pero se cambió a la forma correcta de un salario promedio en ellos ya no van a recibir aguinaldo se les hará una gratificación anual de 30 días en una sola exhibición que será en el mes de diciembre y en el tercer punto que nos toca el dictamen es se iniciará por parte de la dirección jurídica para que inicie el procedimiento jurídico necesario ante el instituto de pensiones del estado para la recuperación de las cuotas que fueron enteradas a favor de cada servidor público antes mencionado les comento compañeros que esto en la ley en que ellos ingresaron en el artículo 36 dice que el afiliado que recibiera el beneficio de alguna pensión no tendrá derecho a la devolución de sus fondos en este caso estos 10 trabajadores serán pensionados por el ayuntamiento por lo tanto el ayuntamiento así mismo la dirección jurídica tendrá que hacer este proceso para la recuperación ya que algunos trabajadores si cotizaron en pensiones unos 13 años algunos 10 entonces esta recuperación la hará directamente sindicatura es cuanto presidente gracias adelante conchita tienes el uso de la voz gracias presidente esta recuperación va a ser por medio de sindicatura ya se ha hecho alguna vez esta recuperación en pensiones del estado y y sabemos de alguien que lo haya recuperado es un procedimiento nuevo que considerando los artículos de la misma ley que la misma ley establece este no tiene razón de ser que como municipio hayamos aportado cuotas mismas que no van a ser aprovechadas para una pensión por lo tanto derivado del mismo acuerdo que se hizo con pensiones en el momento en que se incorporó al municipio donde dice que no reconoce las antigüedades desde ahí se incurrió en el error de estar aportando porque no se debe de aportar toda vez que no le iba a reconocer las antigüedades para una prestación es un recurso que se va a promover desconocemos hasta donde vaya hay que llegar y agotar todas las instancias lo más seguro es que recibamos negativa pero pues están los demás recursos agotar agotar todas las instancias para recuperar esas aportaciones toda vez que nosotros somos los que vamos a cargar con la carga económica de la pensión de estos colaboradores que ninguna culpa tienen de estar en medio de esta situación entonces pues es un procedimiento que se va a realizar no conozco un caso similar porque las incorporaciones ahorita hay muchos municipios que incluso hoy en día no están incorporados a pensiones aún hoy en día sí gracias mi duda era esa porque por ahí hice algunas preguntas y me decían que es muy difícil pero bueno para la ley siempre hay algo que buscarle y que encontrarle para poder hacerlo gracias quienes se tienen por la afirmativa de este punto favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a otorgar la pensión por jubilación de acuerdo a la ley de los servidores públicos señalados en el dictamen adjunto así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo les solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto doble B si con su permiso presidente y no sé si me permite hacer nada más una aportación respecto a lo de las pensiones en el año en la administración 2007-2009 donde la presidenta era regidora y su servidora era síndico una de las principales razones por las que se les otorgó ese beneficio a los trabajadores era porque antes de eso los trabajadores que requerían de algún préstamo personal ese estaba sujeto a qué tan amigo era del oficial mayor o del tesorero o del presidente y eso por una parte y por otra parte pues se pensó también en la posibilidad de que a lo largo de los años no iba a haber dinero que alcanzara para esas pensiones y para toda esa situación entonces sí se dijo claro que de primero al municipio le va a tocar absorber mucho eso sin embargo a la larga alguna administración ya se va a ver bien beneficiada con las pensiones y sí por eso es un hecho de que no se ha hecho ese trámite porque es la primera vez que toca de hecho ya pasaron los 10 años probablemente ya ahorita ya haya quien pueda jubilarse dentro de pensiones del Estado yo creo que ahorita ya hay posibilidad de que alguien sí lo puede hacer nada más en este caso estos trabajadores no bueno gracias presidente perdón por la bien sumando un poquito a lo que dice la secretario hoy en día por la antigüedad que ya tenemos cotizando ya adquirieron el derecho a la pensión por invalidez puesto que se requieren solamente 10 años para poder tener ese derecho entonces ya ahorita por cualquier situación de invalidez quien haya estado cubriendo desde que se inició a cotizar en pensiones ya tiene derecho a acceder a una pensión a través del instituto ya no sería carga para el municipio esa es una de las ventajas ya adquiridas ¿va? por invalidez por 10 años por invalidez no por jubilación gracias y también tienen derecho a solicitar préstamos personales para auto para casa para cosas así que antes era pues no no se veía eso entonces creo que sí fue muy favorable a todos los trabajadores esa decisión que en su momento se tomó y tomando último lo que comentaba el síndico que ojalá este al iniciar este proceso procedimiento perdón por lo más probable es que tengamos la negativa por parte por parte de pensiones pero yo creo que es no quitar el dedo del renglón ya que con estas cuotas nosotros recabadas la administración se verá beneficiada porque si es una carga fuerte para el municipio esta estas pensiones muchas gracias con su permiso presidente el inciso doble B es un dictamen de la comisión de administración y gobernación para que primero se autorice la celebración de un convenio de colaboración para el programa de ciudades inteligentes entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la fundación Friedrich Nauman para la libertad con el fin de generar condiciones para la planeación e implementación de proyectos pilotos en materia de ciudades inteligentes segundo la vigencia del convenio antes mencionado será por un año a partir de la autorización del presente punto tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Mariela de Anda Gutiérrez y Salvador Mora López en su carácter de presidente municipal y síndico municipal para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuanto gracias adelante regidora Miriam Guadalpe González González integrante de la comisión de administración y gobernación tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes buenas tardes a todos compañeros pues tal como lo dice el dictamen esta es una celebración de un convenio con esta fundación que pues volteó a ver a Tepatitlán por el crecimiento que ha tenido y por el tema de las ciudades inteligentes entonces lo que solicitamos el día de hoy es la autorización de esta firma para que ellos puedan venir obviamente ya con la siguiente administración para que ellos puedan decidir qué es lo que va a haber y escuchar por las propuestas de la fundación creo que vienen a finales de este mes o a principios del próximo y pues supongo que ya habrá una comisión para que los reciban y puedan platicar y pues ojalá que más adelante la próxima administración nos dé la buena noticia de lo que se haya podido hacer con esta fundación es cuanto presidente gracias no sé si quieres explicar algo de eso bueno gracias presidenta sumando un poquito a lo que conventa mi compañera Miriam pues es un programa cumbre de las ciudades inteligentes y escogieron a Tepatitlán como como sede para realizarlo está aquí en la mesa porque traspasa la la administración de hecho quienes van a recibir y van a ser los anfitriones va a ser la administración que viene nosotros ya no vamos a estar se va a celebrar en octubre a finales de octubre en la segunda quincena de octubre sin embargo desde la semana próxima ya viene la avanzada para empezar a ver locaciones lugares y demás lo único que nos pide como gobierno es facilitarle el el comunicar que seremos la sede y ayudarle asignarle una persona para que estén en el acompañamiento para poder realizar las invitaciones correspondientes a los grupos interesados en esto hay invitados hay ciudades importantes invitadas está invitado San José Costa Rica este Estuania o algo así se llama Estuania hay ciudades muy importantes invitadas el la pues congreso o el evento va a ser tanto de manera va a tener actividades tanto de manera visual virtual como presencial presencial creo que va a haber unos 50 o 60 participantes de otros lugares y y y de manera virtual pues pues imagínense todo el impacto que va a tener y nosotros vamos a ver eh dentro de todo este marco de ciudades modernas puesto que se van a tocar temas como gobernanza digital transparencia digital y participación ciudadana y nosotros por el tema de las implementaciones que hemos hecho con el visor urbano y todo esto de que va encaminados a las ciudades inteligentes el tema de la ciudad marca y demás creo que todo bien viene a sumar y a consolidar el trabajo que hemos hecho y a proyectarnos un poquito más como municipio es cuanto algo bien importante que no le va a costar un solo centavo al municipio nosotros no vamos a aportar nada nada más serán instalaciones de presidencia y pues lo que sí lo tenemos que aportar es la educación y la buena atención hacia todos los demás es todo lo que tenemos gracias presidente compañeros pues el día de la comisión yo pedí que me hicieran favor de llegar el link para podernos informar más a fondo de lo que se trataba y creo que esta fundación además de ciudades inteligentes o el progreso de cada ciudad viene a apoyar mucho sobre todo trae los derechos humanos la libertad y a lo humano entonces creo que este convenio empezar a trabajar con este tipo de convenios que vienen del extranjero y fijándose en nuestro municipio nos podría aportar muchísimo sobre todo a derechos humanos que nos falta tanto en ponerlo en práctica y poderlo realizar realmente estando dentro de esta fundación creo que podríamos bajar muchos cursos y sobre todo sacarle mucho provecho a esta fundación están dispuestos por lo que nos explicaba ese día en la comisión están dispuestos a trabajar con Tepatitlán y creo que Tepatitlán pues sacaría muy buen provecho de esta situación muchísimas gracias muchas gracias bueno quien estén por la afirmativa del punto expuesto favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración de un convenio de colaboración para el programa de ciudades inteligentes entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la fundación Frederic Neumann para la libertad de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al doble W sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de administración y gobernación para que se apruebe en lo general el plan de desarrollo de la delegación de Tecomatrán de Guerrero que forma parte del plan institucional de gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco 2018-2021 así también del plan municipal de desarrollo de gobernanza 2018-2033 conforme a lo dispuesto en los artículos 37, 47 y 124 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco artículos 2, 44 y 45 de la ley de planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios y los artículos 5 y 13 del reglamento de planeación del desarrollo municipal de Tecomatrán de Morelos Jalisco y el artículo 7 del reglamento del instituto municipal de planeación de Tecomatrán de Morelos Jalisco es cuanto gracias nuevamente regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente bien pues igual aquí aprobamos ya en la comisión los tres planes de desarrollo de manera general se les entregaron a cada uno de los regidores por si alguien veía algún tema poderlo exponer el día de hoy y si no pues ya se les pediría que lo aprobáramos en lo general y en lo particular no habiendo no habiendo ningún comentario esto sería votar los tres juntos ya que es exactamente lo mismo digo de diferentes delegaciones pero el contenido pues como quien dice lo mismo de cada delegación lo que es el plan general de desarrollo entonces no sé si alguien tuviera alguna aportación en este sentido bueno entonces quienes estén por la afirmativa de aprobar los tres planes de desarrollo favor de votar se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el plan de desarrollo de la delegación de Tecomatlán de Guerrero de Mezcala de los Romero y de Capilla de Milpillas en forma del plan institucional del gobierno municipal de Tecomatlán de Morelos Jalisco 2018 guión 2021 tal como se establecen en los dictámenes anexos le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso doble Z sí con su permiso presidente y cabe señalar que también de los puntos anteriores se hará una notificación y un acuerdo para cada uno de ellos aunque se hayan votado en conjunto inciso doble Z dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que primero autorice con relación a la petición de la familia Andrete Barba de conformidad al convenio celebrado el 31 de mayo de 2001 entre el honorable ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos Jalisco el cual fue formalizado ante la fe del licenciado Rubén Barba Hernández notario público asociado número uno de este municipio bajo la escritura número 8.660 así como el dictamen con oficio OTU 343 diagonal 2021 del área de ordenamiento territorial y urbano donde señala que tomando en cuenta el error detectado en la sumatoria de los tres predios la diferencia a favor sería de 12.408.50 metros cuadrados y considerando además el segundo punto del acuerdo 1057 guión 2015 diagonal 2018 de fecha 21 de febrero de 2018 donde se les reintegra se les reintegran perdón una superficie de 5.200 metros cuadrados se reconoce un excedente total por exceso de donaciones equivalente a una superficie de 7.208.50 segundo esta excedencia de donación de 7.208.50 metros cuadrados la familia Andrete Barba los podrá aplicar en futuras urbanizaciones de conformidad al código urbano del estado de Jalisco y las demás leyes relativas y aplicables en urbanización presentando los avalos correspondientes y cualquier documento que requiera o establezca la sindicatura municipal tercero por razones de fin de trienio le corresponderá a la administración entrante darle continuidad a los trámites correspondientes y necesarios para lo señalado en el presente acuerdo ya que la presente administración se encuentra legalmente impedida para transmitir o realizar permutas con algún bien de dominio privado durante los últimos seis meses de la administración pública municipal tal como lo prevé el artículo 179 fracción tercera de la ley de Hacienda Municipal del estado de Jalisco y el artículo 88 último párrafo de la ley del gobierno y la administración pública municipal para el estado de Jalisco es cuanto nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz si en este apartado la solicitud que nos hace la familia en relación al reconocimiento de excedente en donación de este predio comentarles que hemos visto cuatro predios en la comisión de obras públicas relacionados o a este tipo de temas hay tres más que están a punto de ser culminados porque han avanzado de manera adecuada los predios como Loma Dorada las calles de Alcalá la parte del fobiste inclusive lo que es la parte de los viveros donde se encuentra una secundaria que como comisión hemos ido trabajando hay antecedentes de administraciones pasadas que nos han permitido poder subir al pleno este tipo de propuestas en esta petición una vez que se entregaron todos los documentos ustedes en su archivo tienen por ejemplo la carátula de la escritura pero la escritura se encuentra completa aquí en el expediente en el original de hecho hay una en la que fue recibida para la petición ustedes recibieron unas fichas descriptivas de como se va desglosando o se va restando las donaciones que fueron motivo como tal repito este es un excedente de las donaciones dadas de ese predio toda esta información queda en resguida guardo en el archivo los originales son planos más grandes hay una memoria está el acta o las escrituras en este caso completas nosotros aquí recibimos las carátulas como tal y el desglose de la información que ahí se presenta el dictamen que nos da la crepatura de ordenamiento territorial pues es la suma del total que son los 12.408 metros pero hay un acuerdo adicional donde ya se les había reintegrado 5.200 por eso el excedente es de 7.208 metros punto 50 y se agrega en el segundo punto que nosotros pues estamos pidiendo que de acuerdo al código urbano y lo que se solicita en su momento que son avalúos y demás pues se lleve a cabo lo procedente porque nosotros ahorita no podemos ni permutar ni hacer alguna indemnización como tal entonces esto está pegado a lo que los documentos hay que se muestra y de acuerdo a los planos ahí establecidos y las fichas descriptivas que se encuentran en el archivo es cuando adelante Carmen que tienes el uso de la voz yo nada más quiero hacer una pregunta porque en la totalidad del terreno de Bosque de la Gloria 78.869 metros cuadrados el porcentaje de donación es nada más el 10% y el resto es el 15% nada más pregunto eso a reserva de lo que nos puede decir el regidor creo que es por el tipo de uso de suelo que en su momento existía ahí es el porcentaje que se exige en donación en el momento en que se dio no sé si estoy en lo correcto de hecho se van a encontrar con su permiso se van a encontrar de repente con los usos de suelo hay porcentajes diferentes de hecho hay un 15% también por eso al simplificar el total que nos da la quematura de ordenamiento dio un total pero no se ve considerado ese acuerdo de 5.200 que en la comisión se expresó que nosotros no podíamos reconocer los 12.000 teníamos que restarles esos 5.200 del acuerdo para que quedaran los 7.208 de acuerdo a los porcentajes de igual manera cuando ellos vayan a hacer uso porque el uso se quiere hacer en un desarrollo que se encuentra por Gómez Morín pues tendrá que aplicarse lo que corresponda al acuerdo al código urbano y ahí tiene algunas características de lo que se tiene que aplicar en su momento adelante Chacho muchas gracias y buenas tardes a todos bueno este tema obviamente lo vimos previamente en comisión yo no no estoy tan todavía no estoy tan convencido de esta de esta edición que vamos a tomar porque hay muchas cosas que no que en lo personal no me no me no me cuadra ¿no? y y me confundió más a la hora de estar revisando pues los papeles que se nos anexaron para este punto primero comentarles que pues leyendo el acuerdo del 21 de febrero del año 2018 y no quisiera tocar este tema de la ETA pero pues es que es un tema de la ETA donde pues hubo una controversia en aquel entonces no me voy a meter todavía a eso pero yo sí comentarles bueno ahí en el tema de la ETA se supone que en su momento hubo una donación de parte de la señora Esperanza Barba que supongo que es la mamá de de quien está solicitando este tema donde ella pues prácticamente en sus palabras dijo yo Esperanza Barba Martín de Aldrete vecina de esta ciudad en la casa marcada con el número tal de la calle tal dueña del terreno ubicado en el punto denominado La Gloria de este municipio dono para la construcción de una escuela técnica agropecuaria 100 metros de frente por 300 metros de fondo con los siguientes linderos norte oriente y poniente con de ella misma y sur con el camino viejo que conducía de esta ciudad al poblado de Acatí para lo cual firmamos de conformidad así mismo dos testigos que con nosotros firman Tepatitlán Jal noviembre 21 de 1975 digo aquí me queda claro que es una donación nunca se habló ahí en ese entonces de una donación anticipada condicionada nada y si nos vamos a la definición de donación pues es una cosa que se da a una persona de forma voluntaria y sin esperar premio ni recompensa alguna es decir ya de entrada aquí ya no ya algo no está bien porque ya se intercambiaron los terrenos de la ETA ya todos sabemos lo que pasó en la administración pasada no sé si también en la de 2012 2015 pero es la señora donó de buena fe al municipio en aquellos ayeres para construcción de la ETA y ya pagamos eso y vaya que pagamos y creo que pagamos bien y luego en este en ese mismo acuerdo de ayuntamiento son diez puntos y en el noveno dice con el presente acuerdo y con las permutas autorizadas la familia Aldrete Barba acepta y reconoce que quedan finiquitadas todas sus afectaciones y diferencias que tenía con el municipio de Patlán de Morelos Jalisco derivadas de los múltiples desarrollos urbanísticos y múltiples vialidades desarrolladas en los predios de su propiedad localizados en el predio denominado La Gloria me salta leer este párrafo pues la duda de que pues si aquí dice que ya no le debemos nada y que por cierto preguntando con gente de otras administraciones que estuvieron en sindicatura o en las áreas jurídicas dicen es que ya no les debemos nada entonces si me brinca eso de que ahora porque resulta ser que le debemos a la le tenemos que reconocer pues la afectación de los siete mil metros cuadrados y obviamente insisto tengo muchas dudas al respecto no tengo elementos para yo lo particular para aprobarlo a favor tampoco tengo elementos para votarlo en contra yo lo particular me voy a abstener pero si me interesa saber ese esos temas si es delicado claro tiene uso de la voz el síndico gracias este regidor chacho voy a tratar de hacer un breve resumen en virtud de que antes de subir el caso yo estuve revisando la documentación en cuestión a ver si con esto cambio un poquito tu perspectiva es un resumen de hechos y de documentos no es de percepciones está muy claro lo que yo voy a mencionar antes del acuerdo del dos mil dieciocho hay un acuerdo del año dos mil sin mal no recuerdo o dos mil uno donde se menciona todas las donaciones que hizo la señora esperanza incluso algunas de ellas a través de la venta de unos predios donde obligaron a los que compraron a participar en esa donación que estaba comprometida de tal forma que el gobierno municipal reconoció como donaciones a cuenta de futuras urbanizaciones tanto la escuela ETA como el hospital regional como un pulso de 25 metros y me queda otra es que yo no la estoy viendo estoy usando mi memoria de recuerdo este pozo la gloria si era el pozo la ETA digo lo que correspondía al periodo de la ETA más lo del hospital regional y daba una superficie total si mal no recuerdo en el acuerdo del dos mil uno decía que se había donado cuarenta mil metros cuarenta mil y algo de metros que es precisamente donde radica el error principal eso es en cuanto a las áreas de donación para futuras urbanizaciones realmente en vez de cuarenta mil si mal no recuerdo eran cuarenta y ocho mil metros los que daba esa sumatoria posteriormente una vez reconocido ese acuerdo y ese adeudo o esas esos metros en favor de la familia porque así están reconocidos como para la familia de ETA Barba se viene el acuerdo que tú mencionas el del dos mil dieciocho pero el acuerdo del dos mil dieciocho surge con razón y si lo leen completo porque no nada más es ese renglón del punto noveno surge ese acuerdo en a consecuencia de la afectación que tuvieron con el circuito interior entonces por toda la afectación de sus predios en el circuito en la en la intervención del circuito interior por parte del gobierno se acordó subsanar esa afectación con el con el conocido caso y polémico de la escuela en el que intercambiaron el predio y ellos construyeron una escuela en favor del municipio para compensar las diferencias presupuestales quedando liquidadas todas las afectaciones por vialidades que les haya causado pero se refiere al circuito interior no es por las donaciones anticipadas es nomás por las afectaciones en vialidades entonces considerando esto es que ese ese acuerdo está contemplando puras afectaciones vialidades lo que la familia del Drete solicita es que se reconozca los saldos en su favor considerando que en el mismo acuerdo del 2018 habla de que se le considera regresarle y pagarle quedando saldados los 5.200 metros de excedente que menciona en el acuerdo del año 2001 entonces si la suma desde un origen estaba mal el saldo viene mal entonces esos 5.200 si se están descontando de ese saldo porque así está en el acuerdo del 2018 que se les regresan esos 5.200 a su favor entonces la suma original da 7.208 metros de diferencia que no están contemplados es lo único que están solicitando yo leí y releí ese acuerdo que tú comentas el del 2018 y si toda la estructura del acuerdo todavía viene en función de la afectación por el circuito interior incluso una o dos páginas antes del acuerdo noveno menciona ahí que es por la afectación del circuito interior entonces para no confundirnos y ese es el criterio que se está utilizando todo esto está sustentado en las escrituras en las escrituras que están ahí en el archivo y que forman parte ya del patrimonio municipal está sustentado aunado a esto ellos otorgan una renuncia eso también lo atractivo del punto en su momento solicitaban otorgar una renuncia al reclamo de la vialidad que acaban de escriturar en favor del municipio que es la última parte de Gómez Morín esa se escrituró en el 2018 entonces por esas razones es que se sube y se analizó el punto como viable reforzamos esto también con un dictamen del área de ordenamiento territorial para no irnos de manera unilateral con una apreciación que nada más fuera de un solo lado sino que también le solicitamos a Alfredo que nos validara lo que nosotros estábamos viendo y creo que aquí debe de estar el dictamen del ordenamiento territorial entonces te comento todo esto a manera de resumen pues nomás para aclarar que esa partecita pues sí la vi yo también pero se refiere más que nada al tema de la afectación por las afectaciones en la habilidad del circuito interior todo lo demás son las donaciones anticipadas ya reconocidas y que incluso se vuelven a ratificar y reconocer en el acuerdo del 2018 si te fijas así inicia reconociendo el acuerdo del 2001 entonces pues un comentario a manera de resumen no sé si eso ya más o menos cambio o aclarar la perspectiva es cuanto adelante gracias gracias Chava por la explicación nada más o sea obviamente para llegar al noveno pues me tuve que chutar los de atrás claro que lo leí si está de todos modos algo confuso pero insisto en el noveno dice la familia Aldrete Barba acepta y reconoce que queda finiquitada todas sus afectaciones y diferencias que tenía con el municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco derivadas de los múltiples desarrollos urbanísticos y múltiples vialidades es decir ahí están las para mí me queda claro ese tema de que son las dos cosas no nomás las vialidades no nomás el tema del circuito interior pero continúas el final y múltiples vialidades desarrolladas en los predios de su propiedad localizados en el predio denominado La Gloria que es el vialidades desarrolladas en el predio de su propiedad derivada de los múltiples desarrollos urbanísticos y las múltiples vialidades obviamente no seguro estoy que lo que estás diciendo es verdad pero no está claro para mí no es claro este tema y tan no es claro este tema que durante años se ha visto en diferentes oficinas y en diferentes comisiones el tema de los a veces desafortunadamente pues en su momento no dejan plasmados los los convenios los acuerdos con la claridad que uno desearía para perjuicio o beneficio de repente de tanto de la gestión como de las como de los interesados en su momento yo lo que lo que puedo comentar nada más y gracias sale bueno creo que está ahí que hablando quienes estén por la afirmativa del punto a ver nomás esperamos a que la regidora con chita entre para su para su voto gracias quienes estén por la afirmativa del punto expuesto favor de levantar su mano en contra en contra abstenciones tu sentido de votación con chica perdón presidente salía una llamada urgente y no me enteré ni lo expuesto a ver nada bueno si sé tu punto pero no me enteré de lo que expusieron mis compañeros tenía una emergencia que contestar sí ahora sí votaste de qué a ver si se vuelve a repetir la votación por favor los que estén por la afirmativa abstenciones en contra se rechaza por no obtener la mayoría calificada son a ver 10 votos a favor 10 3 abstención abstención regidora con chita 4 abstenciones y uno en contra se hacen los 15 votos no se aprueba el punto le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto número 6 con su permiso punto número 6 solicitud de la presidente municipal María Elena de Anda Gutiérrez para que se autorice habilitar como recinto oficial el auditorio de la casa de la cultura doctor J. Jesús González Martín localizado en la calle San Martín número 35 de esta ciudad el próximo lunes 20 de septiembre del año en curso a las 12 horas para llevar a cabo la sesión solemne de este honorable ayuntamiento con motivo de la conmemoración del 138 aniversario de la elevación a categoría de ciudad del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco gracias bueno pues como de todos conocidos el 20 de septiembre es aniversario de la ciudad de Tepatitlán se cumplen 138 años de haber sido elevada a ciudad entonces está solicitando el recinto de la casa de cultura para llevar a cabo la sesión solemne donde también se le hará un reconocido homenaje al cronista Paco Gallegos entonces quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial el auditorio de la casa de la ciudad el próximo lunes 20 de septiembre del año en curso a las 12 horas para llevar a cabo la sesión solemne por aniversario de la ciudad le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 8 si con su permiso esta solicitud también es ah es el 7 perdón presidenta el 7 hay 7 disculpe solicitud de la parte de la ciudad la presidenta municipal de Ande Gutiérrez donde solicita se autoriza habilitar como recinto oficial la terraza de Ande ubicada en la calle industria número 59 de esta ciudad el próximo jueves 30 de septiembre del año en curso a las 19 horas para llevar a cabo la sesión solemne para la toma de protesta del ayuntamiento 2021-2024 es cuanto bueno de la misma manera se le está solicitando se este se nombre como recinto la terraza de su servidora ahí la que terraza de Ande ubicada en industria 59 donde se podrá llevar a cabo la sesión solemne de toma de protesta esta la quisimos hacer un poco más en un lugar más amplio puesto que iremos todos y la también se tendrá que presentar la el ayuntamiento el nuevo ayuntamiento que toma la protesta entonces para estar para poder llevar bien la sana distancia y llevar todos los los códigos de saneamiento entonces por eso se le está solicitando que sea ahí no sé si alguien tiene alguna objeción quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial la terraza de Ande ubicada en la calle industria 59 de esta ciudad el próximo jueves 30 de septiembre del año en curso a las 19 horas para llevar a cabo la sesión solemne para la toma de protesta del ayuntamiento 2020-2024 le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde punto número 8 si con su permiso el punto número 8 es una solicitud de la ciudadana presidente municipal Mariela de Anda Gutiérrez para que se apruebe el decreto número 28 mil 437 diagonal 62 diagonal 21 aprobado por el honorable congreso del estado de Jalisco mismo que se anexa mediante el cual se reforman los artículos 60, 61, 106 y 116 de la constitución política del estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden de dicho documento el cual se acompaña lo anterior de conformidad con fundamento en lo que establece el artículo 117 de la constitución política del estado de Jalisco respecto a la materia de dicha reforma número 1 artículo 60 en las expresiones que decían los magistrados se agrega las y para decir ahora las y los magistrados donde decían los aspirantes se agrega las y para ahora decir las y los aspirantes donde decían los candidatos igual donde decían los diputados igual donde decían aquellos aspirantes se agrega aquellas y para decir aquellas y aquellos aspirantes y otras de la misma naturaleza el número 2 artículo 61 de la misma naturaleza que el artículo 60 el número 3 artículo 106 fracción tercera se establece que la contraloría del estado contará con autonomía técnica y de gestión su fracción cuarta establece la misma facultad para los órganos internos de control de los municipios dice gozarán de autonomía técnica y de gestión número 4 artículo 116 establece la creación de un sistema de profesionalización del servicio y agrega que garantizará la eficiencia eficacia y rendimiento de aquellos servidores públicos profesionales de conformidad con lo establecido por la ley de designaciones públicas y del servicio profesional de carrera del estado de Jalisco es cuando adelante cínico municipal Salvador Mora tiene el uso de la voz gracias presidenta bueno comentarles que esto es un un decreto para una para una reforma de la constitución del estado de Jalisco en la que principalmente los dos primeros artículos que que se reforman es la la por el tema de la igualdad de género el incluir el las y los magistrados magistradas exacto algo de lo más relevante de esta reforma que que van a realizar es el tema de la inclusión de los sistemas de evaluación de desempeño del del servidor público ojalá ojalá y de veras el sistema de profesionalización del servicio que que pretenden agregar como parte de la constitución se logre dar porque si recuerdan el servicio profesional de carrera pues hay veces que ha ido en contra de los intereses de muchos municipios y no se apegan los perfiles a la gente que quieren contratar y de repente lo lo hacen improcedente pero cuando menos ya viene a nivel de constitución esperemos que deriven otras leyes que que puedan venir a abonar la gestión de tener cada vez mejores servidores públicos al servicio de la ciudadanía es cuanto presidente Quienes estarán por la afirmativa de este punto por favor adelante Conchita Yo creo que estos puntos así como los subieron todo junto no bueno hay cosas en las que está uno de acuerdo otro que no en las dos yo creo que hay un una real academia este donde te dicen el lenguaje y cómo se expone como para que vengan a modificar para una constitución hay otras cosas que a lo mejor si serían que tienen fundamento pero viene todo junto y yo creo que pues no las deberían de subir así yo creo que hay muchas cosas más importantes que los diputados están viendo como para que vengan a subir cosas tan sencillas como eso donde el fundamento en una este en un diccionario donde te dicen cómo cómo debes expresarte universalmente está más claro que que en una constitución pero lo afortunadamente como viene ligado el tema de los derechos humanos de los derechos universales por la no discriminación entonces de ahí parte todo esto este y pues aquí no nos queda de repente más que decir pues va o no va pero no pasa nada adelante chacho gracias a mí también digo no iba a comentar pero es que sí la verdad yo también soy de la idea de caray esto porque yo creo que yo creo que estuvieron mucho tiempo pensando para esto pero la realidad es que la la RAE pues la real academia española es la que vigila y obviamente que hay maestros que saben mucho más que yo de estos temas es la que vigila el cuidado de del castellano el español y ellos son los que autorizan o no si se puede o no se puede no los diputados no vamos es un órgano un ente regulador en materia de nuestro idioma y ellos investigando por ejemplo la RAE dice el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino femenino por ello es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente ambos sexos con independencia del número de individuos de cada sexo que forman parte del conjunto así los alumnos un ejemplo es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones digo ya no voy a comentar más de esto pero a mí esta parte de las y los no me no me parece es más creo que eso perdón eso vino Vicente Fox Quesada vino a a es lo que te iba a decir fue el que empezó con eso sí así es así es entonces estoy a favor de todo menos esa parte pues bueno pues estos son lo que nos mandan del congreso esto es por ley entonces quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad de los presentes y nada más cabe señalar que si ustedes no lo votaran o si el municipio no lo sometiera a votación aplica la afirmativa ficta entonces al fin de cuentas ajá bueno el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el decreto número 28.437 diagonal 62 diagonal 21 aprobado por el honorable congreso del estado de jalisco misma que se anexa anexa mediante el cual se reforman los artículos 60 61 106 y 116 de la constitución política del estado de jalisco le solicito a la secretaria general de electoral punto siguiente corresponde varios 1 si con su permiso es una solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio donde solicita se modifique el acuerdo de ayuntamiento número 1171 2018 diagonal 2021 aprobado mediante el acta 89 en la sesión ordinaria del 19 de agosto 2021 agregando un punto tercero que dice lo siguiente tercero el gobierno municipal de Tepatitlán de Moreros Jalisco señala como garantía especial la retención y afectaciones de las participaciones estatales correspondientes al impuesto sobre nóminas presentes y futuras que percibe el municipio así como su patrimonio para que por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública le sean retenidas o cobradas en caso de incumplimiento de lo establecido en el presente convenio con fecha límite del ejercicio al 15 de diciembre de 2021 para lo cual deberán cumplirse los requisitos previstos por el artículo 11 de la ley de coordinación fiscal del estado de Jalisco y sus municipios es cuanto adelante regidora María Concepción Franco Lucio tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros bueno pues si recuerdan en la pasada sesión del 19 de agosto del 2021 donde se subió un recurso donde se subió un punto para bajar un recurso que había sido tramitado de un millón seiscientos mil pesos para la conservación y mantenimiento de de este de perdón de obras patrimoniales y que en su momento es la parroquia de San Francisco quien quien sería beneficiado con esto nos faltó no únicamente como dicen las letras pequeñitas de poner en el punto número tres donde aclara que tiene un límite del quince de diciembre del dos mil veintiuno para ejercer y comprobar los gastos de tal modo si no se tendría que retener y habría sanciones entonces es nada más aumentarle en en la en ese en ese en lo que aprobamos el artículo el tres el tercero para que sí quede claro que si no bueno pues tendríamos sanciones como como municipio esto se entrega se da y ellos lo ejercen pero nosotros tendremos que tener antes del quince las comprobaciones para que no tengamos alguna sanción es cuanto de acuerdo gracias entonces quienes estén por la afirmativa del punto expuesto por la regidora conchita favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se modifica el acuerdo de ayuntamiento número mil ciento setenta y uno guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno agregando un punto tercero de conformidad con la solicitud presentada no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada esta sesión siendo las dos las catorce horas en punto del día diecisiete de septiembre del dos mil veintiuno recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de licio que la próxima sesión con carácter solemne tendrá verificativos el día veinte de septiembre del año dos mil veintiuno de forma presencial a las doce horas en esta casa de la cultura de la ciudad muchísimas gracias buenas tardes y buen provecho gracias oigan tengo estoy por tener el orden del día para la de la ciudad de la ciudad Gracias.